Este sendero lo habré andado sobre, esta debe ser la segunda vez que lo ando en 50 años. No me gusta mucho, demasiado concurrido por jabalíes y por eso me parece peligroso, porque si te encuentras aquí con ellos, mi perro corre peligro. Igual a mí no me hacía nada, igual a mí no me hacía nada, pero al perro igual se echaban a él pensando que era un peligro para las crías o algo. De todas formas, esto es muy bonito. Es muy bonito. Sendero muy oculto aquí en la naturaleza. Porque hay mucha acacia. Está todo lleno de acacias, que es una plaga. Es una plaga la acacia. Invade todo y acaba dejando sin vida a todos los demás. Todos los demás árboles. Aquí lo que hay es ocalita y acacia. Hay otra cosa. Hoy Turca no para de comer hierba. No se merea vegetariano este perro. Oye Turca, los perros comen carne y pollo, de todo, pero hierba no suelen comer, ¿eh? No, no. Estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada. El camino de los jabalíes. Este es el camino de los jabalíes. Este lleva a Candeán. Y este otro, que ya lo he recorrido muchas veces en estos años, este va directamente al cementerio de Candeán y al campo de fútbol. Aquí abajo, todo esto que veis es camomila, manzanilla y huele muy bien. Esto es muy rico, coger un puñado de lluvio y olerlo es riquísimo. Aquí hay de todo. Muy bonito esto. Aquí viene la gente que viene a hacer ciclismo por el monte. Pasamos. 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 Chao, hasta luego. Como veis, ya nos empezamos a civilizar. Hasta por el monte empiezan a aparecer señales que te indican hacia dónde puedes ir. Por aquí vas al parque de Visiador, a Peinador, y por aquí se va a Vigozó. A dónde vamos nosotros ahora. Esto es el camino de costumbre. Aquí, ahora mismo, en este arbusto, ¿no ves? Ahí está Turca que acaba de localizar, acaba de localizar un rastro que yo ya conozco bien, es de un zorro. Aquí hay algún zorro por esta zona, ha pasado y ha marcado esto. Y el olor es tan característico que una vez que lo has olido una vez, ya no lo vuelves a olvidar. Es muy fácil de identificar y la Turca cómo lo tiene localizado. Esto es, aquí se ve, por aquí se mete algún animal. O son jabalíes o zorros, pero se meten por ahí dentro. Esto se ve que se acostumbra a meter por ahí y van por ahí por dentro por la maleza. Estos son los senderos más tenebrosos que hay. Por aquí casi ni ves. Vamos Turca, vamos. Casi, casi ni ves esto. Son senderos estrechos, oscuros, llenos de maleza. Y en el momento que casi parece que no vas a poder ni seguir andando. Pero es muy bonito andar por aquí. Mirar qué setas. Yo no sé si son comestibles. Por aquí no creo que venga mucha gente o nadie. Estos son sitios muy poco concordidos, desde luego. Por aquí ya casi ni se puede pasar. Casi ni se puede pasar esto. Porque hay muchas, muchas tartas. Me dejan los pies todos arañados. Todos me pinchan, todos. Vamos Turca, pasa adelante. Aquí hay animales porque estas hondonadas ya se ve que son de echarse animales por aquí. Pasa algún senderito por ahí. ¿A dónde va a dar esto Turca? Tú ves el final. Vente. Desde aquí se oyen los ladridos de los perros que están en la protectora. Y mira que está lejos, eh. Y aquí hay una colonia de cuervos. Siempre les dejo pan aquí también, porque los cuervos son unos animales que también me gustan mucho. Aunque me gustan más las pegas, mucho más. Pero los cuervos no hay que olvidar que son animales privilegiados. Son unos cuervos los oyes. Pues estos animales son los que aparecen en la Biblia. Ellos y la paloma. Cuando Noé lo que soltó del arca fue un cuervo y después una paloma. Así que Noé se fiaba de los cuervos. Por algo será. Y eso que dicen, cría cuervos y te sacaran los ojos. Pues mira, yo he visto personas que son mucho peor que cuervos. Uff. Uff. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sonido son esos? ¿Qué tipo de animales son? ¿Qué tipo de animales son? Enseguida se ve que la pilló. Tienes un rastro por aquí, eh, turca. Lo malo es que vienen estos cazadores a matar animales que no tienen culpa ninguna de vivir libres. ¿Qué vergüenza? Te rompes, te rompes de todo, aquí es peligroso, es más fácil subir. Bueno, cómelo todo. Te traje todo para que lo comas. Aquí están a la lluvia, al frío, al viento. Por eso siempre hay que traerles algo y los animales lo agradecen. ¿Verdad? Mira, ya no hay más. Se acabó. No me vayas a comer la chaqueta. No vengas, hombre, no vengas. Ya se acabó. No hay más. ¿Tú vienes conmigo para casa o qué? Hombre, la chaqueta no se come, eh. A la quieta y anda. El próximo día vengo a traerte otra vez. Esta planta es el hinojo o como lo llaman aquí, funcho. Muy apropiado para asar castañas. Ya llegamos al final. Y con estas vistas del verde, árboles todos desnudos. Terminando ya el invierno, que dentro de un poco se van a dar llenos otra vez de alegría. Y a llenar de flores y de pajaritos todo esto. Aquí a la derecha se ve el centro de disminuidos psíquicos de aquí, de Chapela. Camiño de Apertiz. Ahora vamos al Camiño de Ogalo. Camiño de Ogalo. Esto es un centro de la Tercera Edad. Que se llama... No me acuerdo ahora el nombre. Es muy bonito, tiene unas vistas preciosas. Virgen del Rocío se llama. Mirad cuántos chalés hay por aquí. Es una zona... Una zona VIP. Por aquí a la izquierda se sube... Para... La Madroja. Esto ya es el ayuntamiento de Teich. Las vistas estas no las tienen en muchos sitios, pero claro, para vivir aquí tienes que tener coches y no a ver cómo subes estas cuestas para venir todos los días a vivir en casa. Comer, a dormir. Tienes una pendiente esto. Ahí abajo, al fondo, se ve la Etea. Mira... Mira, es que vistas. Mira, es que vistas. El monte de la guía, ese. Ok. Todo lo que se ve ahí al fondo es la guía. Este barrio no sé cómo se llama, no me acuerdo de nombre. No, 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 no. Y aquí ya llegamos a la carretera nacional, Vigo, Redondela, Pontevedra.